Seguimos con la rumba muchachos, seguimos con el sabor, calle Fina Producciones dice... Y ahora, este para Jair, se molice con cariño. No, no sé qué hacer, con tres corazones, solo yo perdí, nunca pensé, que mis dos amores, frente a frente tendrían que estar, triste mi vida, sin ella y sin ti, sin un amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices éramos juntos cuando vivían con nuestro amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices éramos juntos cuando vivían con nuestro amor. No, no sé qué hacer, con tres corazones. Solo yo perdí, nunca pensé, que mis dos amores, frente a frente tendrían que estar, triste mi vida, sin ella y sin ti, sin un amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices éramos juntos cuando vivían con nuestro amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices éramos juntos cuando vivían con nuestro amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices éramos juntos cuando vivían con nuestro amor. Quiero recordar, los felices éramos juntos cuando vivían con nuestro amor. ¿Por qué se fue? Por qué se fue mi amor, nos dijo adiós, pero no entiende mi corazón. Resinación, no me pidan por favor, déjeme solo llorar. Resinación, no me pidan por favor, déjeme solo sufrir. Resinación, no me pidan por favor, déjeme solo sufrir. Resinación, no me pidan por favor, déjeme solo sufrir. Y ahora mueve lo que mueve, mueve la cintura, mueve, mueve, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve, mueve la cintura. Y si no hay cintura, mueve la cabeza que te pone tiesa Y esto es para ti, Calle Fina, Producciones Internacional Dices que tu amor ya no es para mí, el tiempo pasó y ya te cansaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana nos encontremos y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor es lo que quiero yo, un poco de tu amor y volveré a ser feliz Un poco de tu amor es lo que quiero yo, un poco de tu amor y volveré a ser feliz Dices que tu amor ya no es para mí El tiempo pasó y ya te cansaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana nos encontremos y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor es lo que quiero yo, un poco de tu amor y volveré a ser feliz Un poco de tu amor es lo que quiero yo, un poco de tu amor y volveré a ser feliz Los heraldos Mira, si Chauerto Y Chauro Añá Añá Habla aquí, chauro Bueno, bueno, bueno Bueno CC por Antarctica Films Argentina